Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor, quiero ser, solo ser un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón y piedad Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañero en el bien y el mal, los años nos podrá pesar Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti En la dulce sensación de un beso mordelón y piedad Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañero en el bien y el mal, los años nos podrán pesar Amorcito corazón será mi amor Gracias. 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 Gracias.